Música Nosotros te seguimos porque eres el tesoro que vale más que el oro, alegres oh señor que a todos los dejamos porque eres fortaleza la luz y la belleza, la fuente del amor Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz así los de tu cruz Música Nosotros te seguimos porque en la Eucaristía te entregas cada día, oh pan de la bondad Caminas con tu pueblo porque eres Dios hermano del hombre tan cercano, su paz, su libertad Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz así los de tu cruz Música Seguimos hoy tus huellas porque eres el camino nuestro final destino, nuestro final destino nuestro final destino, en ti se encontrará y empieza el gozo eterno, porque eres el consuelo bajado desde el cielo, el mal no triunfará Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz nacidos de tu cruz Música Música Nosotros te seguimos porque eres el tesoro que vale más que el oro que vale más que el oro alegre eso señor, si a todo lo dejamos porque eres fortaleza, la luz y la belleza la fuente del amor Música Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz nacidos de tu cruz Música Nosotros te seguimos porque en la Eucaristía te entregas cada día O pan de la bondad O pan de la bondad Caminas con tu pueblo Porque eres Dios hermano Del hombre tan cercano Sopa su libertad Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz Así donde tu cruz Música Seguimos hoy tus huellas porque eres el camino Nuestro final destino Nuestro final destino En ti se encontrará Ya empieza el gozo eterno Porque eres el consuelo Bajado desde el cielo El mal no triunfará Que felicidad señor, seguir en pos de ti Seguros en tu amor Música Música